Por eso el trabajo que ustedes realizan, generando nuevas condiciones para el acceso a derechos, condiciones de garantía del acceso a derechos. Yo, y de no haber sido por los vecinos, que esa persona quizás estuviera mal. Ahora él está inválido de una mano porque... En el que podemos decir que en efecto, con la presencia de ustedes, con su accionar allá en sus comunidades, el país. Y ahora, gracias a ustedes, pueden alcanzar sus derechos. El filósofo español José Antonio Marina...